El Ejército que vamos a estranecer al invierno y este mundo, sino con su Santo Espíritu. La arma más poderosa que Dios nos ha dado a nosotros los jóvenes es la oración, porque por medio de la oración puedes mover montañas por medio de la oración. Puedes abrir los cielos por medio de la oración, puedes bajar la corte celestial por medio de la oración, puedes hacer estremecer el infierno por medio de la oración, porque el diablo tiembla cuando ve a un pentecostal, ponerse de las rodillas, ¿sabes por qué? Por medio de la oración, ponerse de las rodillas, ponerse de las rodillas, ponerse de las rodillas, ponerse de las rodillas. Puedes abrir los cielos, ponerse de las rodillas, ponerse de las rodillas, ponerse de las rodillas. Puedes abrir los cielos por medio de la oración, puedes abrir el eneste desn기ial. Voy a los solos Y el alma de la muerte Voy a los solos Voy a los solos Voy a los solos Y el alma de la muerte Y el alma de la muerte Voy a los solos Y el alma de la muerte Y el alma de la muerte Y el alma de la muerte ¡Gracias! 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 Poderoso Dios, mi alma y mi alma por ti, una vez más poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma y mi alma por ti. Un momento de su presencia, un cristal de su amor. Aleluya. Muchas veces tenemos que guardar silencio para oír la voz del Señor Jesús. Así con este silencio empezamos a escuchar la voz del Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.